De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Cómo estamos? Bendecidos, estamos muy, muy, muy bendecidos Estamos empezando otro mes Estamos bendecidos porque todavía estamos Estamos luchando, orando, orando mucho juntos Para que esta paz que necesitamos vuelva Que este proceso lo empecemos ya a consolidar ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo con esta palabra, solo con esta palabra de Dios Podemos hacerlo Podemos botar esa violencia, esos odios Es lo único que nos puede llegar a dar la luz La paz, el perdón Amar, amar y amar Perdonar, perdonar y perdonar Es lo único, hermano, hermano querido Que tenemos que hacer Y hoy día, celebrando el Día de los Santos Los Santos fueron como tú y yo Pasaron por lo mismo que están pasando tú Por lo que mucho más allá Pero en un momento descubrieron De que esos caminos que estaban Esa violencia en que estaban Esos caminos no eran los correctos Alguien se acercó a ellos Alguien les mostró Que esta palabra de Dios Que Dios estaba ahí con ellos Que podían salir de ahí de donde estaban Así que esa es la misión que tenemos hoy día Tú y yo, hermano, hermano querido Llevar esta palabra Para que este mundo pueda cambiar Y podamos llegar también Nosotros a cambiar El Santo no nace santo, hermano, hermano querido Se hace santo con su esfuerzo Con su entrega Y con el poder de Dios Eso es lo que estamos celebrando hoy día El Día de todos esos Santos Cada uno tiene a lo mejor Un santito regalón que le gusta Pidámosle que nos ayude a superarnos ¿Sí? Amén Bueno, y veamos que nos toca hoy día Vamos a seguir Porque me han pedido que siga con los Salmos Así que vamos A continuación El Salmo 61 Nos dice lo siguiente Escucha, oh Dios, mi clamor Atiende mi súplica Desde el extremo de la tierra Te invoco con el corazón destrozado Condúceme a una roca inaccesible Palabra de Dios Nos veíamos ayer El mismo texto Terminamos con un texto Y empezamos con el mismo Para decirle al Señor Le aclamamos Y para decirle que Desde este extremo Acá en Chile En el país en que tú estés Desde tu país Te aclamamos, Señor Escúchanos, Señor Y mira Y la vida que tenemos Es la vida Lo que nosotros hagamos de ella Y por eso creo que Esta lectura Que vamos a leer Como siempre En nuestra ojita Dice La vida Es lo que tú Hagas de ella La vida No es lo que haga el otro No lo que el otro me diga Sino lo que tú Personalmente Has decidido hacer Y mira Como nos pone Algunos ejemplos Que vamos a ver Cómo nos identificamos Y dice Vive tu vida De tal forma Que pueda ser medida De acuerdo Con estas palabras De un poeta anónimo No Cuando nos moramos No decir Cómo murió él Sino Cómo vivió No decir Qué ganó Sino Qué ofreció Hoy día Cómo hemos vivido Cómo estamos viviendo Entregados Enojados Primistas Levantando a los demás O destruyendo Con violencia Con Ahí Con la ira O vamos Con la paz Y el amor Ah Que ganó Que ganó Ganó Tanto Mira Todo lo que tiene Sino Qué ofreció Lo que ganó Cómo lo ofreció Y También decir No Qué decía la nota El periódico Hoy Se murió Qué dijo Sino Cuántos se apenaron Cuando él murió Ya Grandes cosas Grandes titulares En lo frío De la mente Pero en el corazón Cuántos se apenaron Realmente Porque un hombre Bueno Un hombre que servía Un hombre que ayudaba Ya se fue Y mira cómo termina Dice Cuando tú naciste Llorabas Y el mundo Se regocijaba Vive tu vida De tal forma Que cuando mueras El mundo llore Y tú te regocijes Con el encuentro De Dios Mira qué maravilloso Cuando llegamos Al mundo Que lo que primero Que hacemos es Lloramos ¿No es cierto? Y si no lloramos Pum Nos pegan en la espaldita Y la gente Goza Ahora Cuando nos vayamos Y el Señor Nos va a engoscar Ojalá El mundo Este llorando Porque una persona Buenísima Como tú Se va Pero al cielo Goza Porque tú Llegaste Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer En él Y tomando A su amigo En camilla Emprendieron Pero en el camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el santo De Israel Recorriendo valles Y montañas Van cantando Al amanecer El nazareno El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana A los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana A los enfermos Se encontraron Se encontraron Con un mar De gente Todos quieren Ver al Señor Sin dudarlo Subieron Al techo Y lo rompieron Con la fuerza De su amor Jesucristo Jesucristo Les quedó Mirando Tanta fe Tocó Su corazón Perdono Y sano Aquel postrado Y ahora Los cinco Van cantando Bajo el sol El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana A los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana A los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados Y sana A los enfermos El nazareno Está aquí El nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno Perdona los pecados